¡Hola! ¿Qué tal clientes de Naotex? En esta ocasión le mostraremos nuestro paquete de mujer verano de marcas para dama. Este es un paquete donde va a encontrar diversas marcas. Es importante que sepa que las marcas van a variar en todos los paquetes. Puede encontrar marcas como Puma, Adidas, Nike, Michael Kors, Levi's, Nautica, entre muchas más. Todas estas serán marcas reconocidas. Es importante que sepa que es un paquete mixto donde va a encontrar playera, shorts, faldas y cualquier mercancía de ropa referente al verano. Le recordamos que estos paquetes vienen en tallas variadas. Si usted desea realizar un pedido con nosotros no dude en contactarnos a través de nuestro WhatsApp a los números que puede ver en pantalla. Con mucho gusto la apoyaremos antes, durante y después de su compra. Nos despedimos desde aquí desde NovoTex con este gran producto.